Bueno, tengo que decirles algo en lo de la ópera en castellano. El 18 de septiembre a las seis y media en el Teatro de la Plaza se va a dar la ópera en castellano temporada 2013. Ajá. Todas las entradas están a la venta en teleticket de Wong y Metro. Y esta es la sexta versión, chicos. Esta es la sexta versión cada vez más producida. En el elenco están Angel Giliza, José Alcazaba, Israel Díaz, Roger Durán, Rocío Rodríguez. El programa, bueno, hay varios, Gisela Mercado, Ana Mamami. El programa va a incluir una selección de áreas y escenas de óperas en versión de concierto. Por ejemplo, El Barbero de Sevilla, La Boheme, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Turandot, Fausto, El Elixir de Amor, Los Payasos, Rigoleto, Carmen, La Flauta Mágica y, por supuesto, no podía faltar La Traviata. Entonces, ópera en castellano es una iniciativa de Joel Huanca, un cantante peruano estadounidense, el miércoles 18 de septiembre a las seis y media en el Teatro de la Plaza. Muy bien, señores, hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos. Gracias por la sintonía.